Hola Blenderheads Estaba hoy acá para mostrarles este pequeño video tip Para cómo hacer, extruir o hacer hoyos en una malla Hoyos redondos De hecho es realmente una maniobra muy muy simple Una forma de hacerlo es seleccionando las aristas que queremos redondear o hacer redondas O arredondar, como quieras llamarlo Y apretando Shift-Alt-S Activamos un comando que se llama ToSphere Si lo ven ahí abajo, Shift-Alt-S Lo voy a bajar por acá abajo Y podemos manejar el porcentaje de esferificación de las aristas seleccionadas De ahí lo que hacemos es seleccionar las partes de dentro, extruir un par de veces Y cuando le agregamos el subdivision surface Nos queda un óleo muy bonito en la geometría El tema de distribuir un par de veces Va por el lado de cómo funciona el subdivision surface Voy a hacer un tutorial seguramente sobre eso Pero está fuera del scope de este video tip Lo que nos interesa ahora es saber cómo preparar la geometría para hacer agujeros El segundo sistema que les voy a mostrar También es igual de simple De hecho por ahí más todavía Y requiere un addon, de hecho dos addons Que les recomiendo tener prendidos todo el tiempo Uno es loop tools Y el otro que vamos a usar más adelante Ya que estoy en esta ventaja se los muestro Es el mesh F2 Ambos del mismo autor Vamos a seleccionar por ejemplo el vértice del medio Antes seleccionamos todas las aristas alrededor Si En este caso vamos a seleccionar el vértice del medio Aunque esto también nos serviría Pero vamos a hacerlo más simple Seleccionamos el vértice del medio Creo que es la cuarta vez que lo digo W Circle Y eso automáticamente nos detecta Los vértices y las aristas alrededor Y nos hace un círculo perfecto En este caso nos da opción de cuánto queremos verificar A menos que este por acá Y no Tampoco está Ahora solo podemos especificar al radio de circunferencia Y el eje en el que queremos hacer la circulación Circulación es la palabra que acabo de inventar El loop tools es un addon muy interesante De hecho hice un tutorial hace un par de años Cuando salió voy a dejar ese link para que lo vean Pero nuevamente esto está por el punto del tutorial Así que Otra vez Tenemos la malla con la superficie Y tenemos un círculo perfecto Esto también funciona dentro de lo que son formas esféricas Porque hasta ahora trabajamos en planos Como pueden ver ahí Ahora vamos a trabajar sobre una esfera a ver que pasa Vamos a ir a W Loop tool Circle Y parece funcionar exactamente igual El único problema es que esto está plano ¿Cómo hacemos para que sea redondo? Porque yo quiero que sea un agujero circular Bueno acá requiere un poco más de técnica Primero vamos a seleccionar las caras que van a implicar hacer el agujero Vamos a poner lo que va a ser este acá Con shift D vamos a duplicarlas Y con alt S las vamos a alejar Las vamos a alejar para poder trabajar un poco más cómodos Ahora si en este Ahí en el aire Seleccionamos el vértice del medio W Loop tool Circle Nos hace el círculo Como ven está un poco lejos Entonces lo que vamos a hacer es la parte interesante Vamos a ir a la parte de abajo en el View En el 3D View Si no tiene esta barra acá abajo Seguramente la tienen metidita así escondidita Entonces van a notar que acá abajo hay un más Muy chiquitito Con ese más la despliegan También puedes notar que la pueden llegar a tener arriba Sea donde esté Van a ir a esta opción Van a activar el imáncito Que es básicamente el Snap Y van a activar Face Se les habilita un par de opciones más Y van a activar esta Le van a mostrar que hace si no activo esta opción Ahora yo voy a hacer Moverme Mover El El grupo Esta islita de vértices Y van a ver que Se mueve Y se pega El centro O el punto más cercano En realidad lo tengo por sí El punto más cercano A la geometría Pero se mueve como si fuera un bloque Se mueve todo junto Como si fuera un bloque Todo junto Lo que hace esta opción es Pegar o hacer un Snap De cada vértice individual Entonces Yo ahora si muevo Podemos ver que Los vértices que yo tenía ahí Tomaron la forma Se fueron pegando A las distintas caras de la esfera Vamos a acomodarlo Para que encaje dentro de Estos cuatro cositos Estos cuatro Polígonos Que estaban ahí Que eran los polígonos originales Y vamos a seleccionar El de la esfera Y vamos a eliminarlo Entonces ¿Qué me queda hacer? Selecciono La arista del parche Que agarré Selecciono la arista de la esfera F Y ahora selecciono Este o este edge Y empiezo a tocar la F Repetidamente F, 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 F ¿Recuerdan el addon ese Que les dije que tengan Encendido? F2 Bueno El F2 es lo que me permite Hacer esto Si no estuviera encendido Creo que hay una forma De hacerlo con Blender Que se lo agregaron Pero realmente yo no lo uso No estoy acostumbrado a usarlo Así que Pero la empresa con Blender También funciona Una vez que estamos acá Ajustamos un poquito esto Eso lo hago con G, G G para mover Y G de vuelta Lo mueve sobre la arista Muy práctico Si quieren tenerlo en cuenta Y tenemos nuestra Augur Circular Que sigue A diferencia de este Como pueden ver es una línea recta Este sigue la Forma Curva De la esfera Finalmente El último ejemplo que tenemos Es esta malla Porque hasta ahora Vemos todas Geometrías muy parejas Muy parejitas Donde los 4 están todos parejitos Ay que lindo que viento este Entonces ¿Qué vamos a hacer acá? Primero tenemos que Más o menos definir El área Donde vamos a trabajar Esto lo estoy haciendo Como modificador Así que lo aplicamos Entonces Yo si quisiera Un agujero Por acá Lo primero que tendría que hacer Sería Más o menos seleccionar el área Porque tengo que Separar un poco estos polígonos Entonces Lo que voy a hacer Va a ser seleccionar eso ahí Ok Igual que siempre Lo que hago es Extruir Toco la E Vamos a verlo de este lado Toco la E Extruyo Toco la E No tengo que destruir Escape Toco la E Ahora si Toco la E Extruyo eso Y voy a hacer Eh Click Siempre hay un Siempre hay uno que se puede Extruir Y voy a hacer click derecho Para que la extrusión quede en cero Como pueden ver ahí abajo Quedó en cero Si no lo quieren hacer con click derecho Y lo hacen así Pueden Después ver acá al costadito Acá abajo Que también esto puede llegar a estar escondido Ven ahí otro más En las opciones Del operador de extrusión Y podemos ver que en Z Le metemos cero Y ahí tenemos Todo extruido Pero Está en su lugar Si no están seguros De lo que están viendo Pueden ir al modo caras Y van a ver que ese punto Que está ahí en el medio de una arista Los puntos Cuando están en modo caras Definan el centro de la cara Entonces Si ven un punto En el medio de una arista Tienen un problema Porque ahí hay una cara Con las aristas que están Puestas en el mismo espacio Con vértices Que están en el mismo espacio Lo cual es muy complicado Para una buena topología Así que ese tip Fue extra Si tienen alguna duda Pueden ir a caras Y si ven puntos Sobre rayitas Eso está muy mal En este caso Yo lo hice a propósito Porque lo que voy a hacer ahora Es escalar Ese Y como podemos ver Ya empezamos a tener El loop acá marcado Para empezar a hacer El círculo Como hacíamos antes Entonces voy a hacerlo Más chiquitito Voy a llevarlo por ahí Como esto fue una extrusión De las caras Estas caras acá Ya son loopeables Como pueden ver ahí Si yo hago click Alt Click derecho En cualquier triángulo No va a hacer nada Pero si yo hago Alt Click derecho Sobre esto Me selecciono loop Por lo tanto puedo hacer Control R Y agregar un loop cut Una vez con eso Ahí lo que hacemos es Seleccionar Seleccionar y Ext Y Extruir Una Dos veces Y tenemos el Aguero Eh Si Se que están pensando No está redondo Ok vamos a solucionar eso Control Z Control Z Ok Entonces vamos de vuelta El círculo va a estar por ahí Poner que va a ser eso Construimos Click derecho S Achicamos Control R Achicamos Ese triángulo quedó mal Construimos Click derecho Achicamos Control R Achicamos Y acá volvemos A nuestro querido Loop Tools Doble B Loop Tools Circle Y ahí tenemos El círculo perfecto Como tenemos el círculo perfecto Vamos a trabajar en base a esto Así que Otro comando nuevo que aprendí Es Shift Alt R O Shift Control R Y nos genera Ese Doble Edge Que jamás aprendí a usarlo bien Pero si les sirve a ustedes Usenlo En este caso no lo voy a usar Jajaja Eso me pasa por probar cosas en Quick Tips rápidos Lo que si voy a hacer es Control R Ajustarme Jeje 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 Para hacer el Edge Slide Y van a ver que se deforma todo Y acá otro pequeño tip Si les fijan acá abajo Tienen una opción que dice E Es igual a Even Que está apagado Even es parejo Yo cuando ahora lo prendo Toco la E Van a ver que Empareja las caras A uno de los lados De El Slide Del Loop De un lado del Slide Yo tengo todo círculo perfecto Del otro lado tengo toda la cara Triangulada También van a notar que hay una rayita amarilla Con este puntito Que se está deslizando De acá para allá La rayita amarilla Indica cual Edge Está usando de referencia Para el porcentaje de deslizamiento De todo el Loop Y el punto rojo Nos indica que lado ese Que está usando de referencia Para hacerlo parejo Lo que voy a hacer es cambiar ese punto rojo De ahí Que es todo desparejo A este lado Que es el parejo Y eso lo voy a hacer con La tecla F Que dice Flipped Si toco la F Pueden ver que Ahora me hace un círculo parejo Y se va Distorsionando En medida que va tocando El Edge Exterior Esto es muy muy práctico Así que Vamos de vuelta GG E F Todos estos comandos Que yo toqué Ya me los he de memoria Para ustedes puede ser muy confuso verlo Pero como siempre Tienen la ayuda Acá abajo en el iHeader Cada vez que empieza un comando Así que No deberían tener mayor problema Si se ponen a leer Determinante La parte del encabezado Cada vez que usan un operador Seleccionamos Seleccionamos Extrude 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 Una vez más Y tenemos Nuestro Precioso agujero En una topología Que como pueden En el borde Con un subdivision surface Se ve bastante mal Se ve bien Justamente porque Lo que hicimos fue marcarle Unos loops Muy parejos Como en los otros ejemplos Espero que esto les sirva Si les gusto este video Consiguen Suscribirse Para ver más videos De este tipo Y si Les gusto mucho este video Pueden darle en youtube Un like Y asi yo me entero Después vía youtube Cuando veo el contador de likes En mi video Y si yupi Le dijeron otro like Porque a otra persona le gusto Entonces Yo se que estoy Por el camino correcto Para hacer estos videos Porque a ustedes les sirven Porque a ustedes lo ven Compartan Disfruten Nos vemos en el próximo